Delincuentes apuñalaron a un taxista al oponerse a un atraco en el barrio Mareigo, al sur de Valledupar. La víctima, identificada como Jaime Andrés Fuentes Maestre, de 38 años, registra una herida abierta en el abdomen que le causaron dos sujetos a los que recogió en ese sector, quienes se habían hecho pasar como pasajeros. Dijo que al ser abordado a la altura de la carrera 24 con calle 47 de ese sector, los atracadores lo intimidaron con un cuchillo para quitarle el dinero que llevaba, a lo que se opuso, generándose un forcejeo entre ellos. El conductor se resistió al hurto y enfrentó a los delincuentes que le propinaron una puñalada, robándole 200 mil pesos en efectivo que llevaba. Los ladrones huyeron del lugar mientras que el taxista herido fue trasladado a una clínica de esta capital, donde su condición es estable. Las autoridades adelantan ahora la investigación correspondiente.